Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Y hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y a esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Y se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es un mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio a este más poderoso Soy cabal y sincero les digo Que he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres padres trabajaban tanto Que no tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela y yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanza el pobre Y las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso es que vuelvo a este pueblo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que nunca dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo le tiendo la mano al amigo Yo le tiendo la mano al amigo Gracias.